El diario Estrella de la Mañana cumple 63 años. Su director, José Ramaciotti, cuenta detalles, historia, experiencias y también la significancia de un nuevo aniversario para uno de los medios más influyentes de la ciudad. Un agradecimiento casi emocional hasta que me llega a producir lágrimas que después de 63 años la gente me siga apoyando y sigan haciéndome este tipo de notas porque no fue así la historia de Estrella. La historia de Estrella fue siempre Cuesta Arriba, Cuesta Arriba y Cuesta Arriba y Cuesta Arriba. Por ahí teníamos una ladera, pero... Bueno, hay que pensar, yo no soy un superdotado, soy una persona que le gusta dibujar, que pinta bien, que dibuja bien, nadie le enseñó, no se sabe por qué sabe pintar, se hace esas cosas. Hice mi propio programa de televisión yo solo, lo componía yo todo, y habría hecho 15.000 bailes para mantener el diario, hice figuritas de jugadores locales, fue un éxito total en el 60 y pico, fíjate la época que estoy hablando, todo para mantener mi diario y Dios me dio la suerte de poder llegar a esto, ¿viste? Porque no solamente tuve la suerte, sino las conexiones, tuve suerte con las conexiones que tuve, gente que quiera el diario, que me puso el hombro y que por eso llegamos a este tiempo y por eso no hay otro diario, pero no es que no hay otro diario en Cañé de Gómez, no hay otro diario en el sur de Santa Fe, ni en Venado Tuerto, ni en Casilda, ni en Vigán, ni en Cascar Carañá, que son ciudades importantes, y eso me llama un poco a pensar que algún mérito habré tenido, pero el mérito que yo no quiero que se le desconozca es a la gente, a la gente hay una mujer que hace poco, bueno no hace tampoco, murió la pobrecita, la hija del que pone los caños de gas, como es, Abondansieri, la mamá de Abondansieri tenía una habitación toda completa llena de revistas de estrellas, tenía toda la colección de revistas de estrellas y diario de estrellas, hasta el techo, era una cosa increíble, y yo creo que después, claro, el papel así en gran cantidad crea ratitas, crea humedad, hay un montón de cosas que, por eso no puede yo hacer una, tenemos nosotros las colecciones, pero las tenemos que andar cambiando de lugar, cuidándolas de distintas formas, ¿no? Y ahora por eso tenemos personal que comprende el valor de lo que es una colección, y más de una colección de la sociedad que ha tenido muchas cosas feas que contar, pero muchísimas más cosas lindas, precisamente las cosas lindas en la era nueva, en la era que arrancó hace como 20 años con la doctora Estela Clerici, que es algo que tenemos que agradecerle a Dios todos los días, que una persona haya, se olvidó de todo, de amigo, de familia, de todo el mundo, para acordarse de su caña de gómez, y no porque haya desatendido a su familia, simplemente porque pasó a ser su meta oficial. Gracias a este y la Clerici tenemos una ciudad hermosa, hermosa, hermosa y yo, me tomo a veces la atribución de decirle a la superintendente en el diario, con el temor a veces, que a veces se enoja, porque va a creer que es una cargada, no, no es una cargada, es una cosa que me sale del corazón. Yo he vivido todas las intendentes municipales desde cuando empecé con Estela, hace 63 años, o sea que a mí no me vendieron nunca veneno por naranja, ¿viste? Yo quiero saber que, si yo digo blanco, es porque vi lo que era el negro, el gris, el rojo, el colorado, el verde, yo vi todo, lo bueno y lo malo, y de todo lo bueno que vi, no vi nada parecido a Estela Clerici, no solamente en Cañada y Gómez, sino en todo el país donde hemos llegado, nosotros, a pesar de que Estela salía en Cañada y Gómez, para mantenerla, ya hicimos folletos para la industria del país, la industria. No mucha gente sabe que Estela tenía un director, que era yo, que iba con Osvaldo Garfosca Padre, que era tío mío, dos veces a Córdoba para atender clientes en folletería de lujo para industrias. Y podemos mencionar, por ejemplo, yo he ido y volvía y a la noche hacía los editoriales, me miraba en la revista cómo había salido, seguía, era un loquero. Y yo voy a nombrar algunas firmas comerciales que me honraron a mí con su confianza, por ejemplo, Campiteri de Santiago del Estero, el último cliente que atendí solo, cuando eran petricianos, me habían abandonado, se eran asociados entre ellos, y siguieron solos, porque ellos trabajaban para mí, para el diario. Pero por ahí vieron que el negocio mío era ir a colar nomás, entonces siguieron solos. Y los dos fallecieron, no, uno falleció, perdón, y el otro, Carlitos Ciani, viene todas las veces que viene a Argentina, viene acá a saludarnos, es un gran amigo. Y bueno, clientes como Campiteri, DINFIA, la fábrica de aviones que hay en Córdoba, Bicupiro de Uncativo, UFANA, que es el fabricante, el único fabricante que había, por eso, único de fabricación nacional, que fabricaban barredoras. Grosso, Helio Agustín Grosso de Las Varillas, la fábrica de escopetas Solén San Francisco de Córdoba, WISI, una fábrica de cortadoras de césped en Mar del Plata. Así que fíjate vos, ¿cómo cruzamos de San Francisco de Córdoba a Mar del Plata? Habíamos abargado medio país, habíamos abargado con nuestro trabajo. Y eso nos ha ayudado a mantener el diario. Cuando ya no pude más mantenerlo con eso, tuve que meterme con el espectáculo. José, usted que hace mención a los clientes que lo han acompañado, también queremos darle también el espacio para recordar a aquellas personas que lo acompañaron directamente en el diario, que han estado aquí en las oficinas para trabajar para el diario Estrella, que obviamente en tantos años han tenido que ir evolucionando, se ha incorporado gente nueva, gente joven, gente que estuvo siempre. ¿Qué lugar ocupa esa gente que le aporta al diario? ¿Y cómo usted contagió esa impronta que tiene que ver con el diario Estrella para que ellos formen parte? El mejor, el mejor. Los empleados de Estrella merecen, no un capítulo, un libro entero de anécdotas que me permitirían a mí ponerme a llorar. Algunos, muchos se han muerto, pero he tenido un apoyo extraordinario. Ese esfuerzo se ignora cuando vos mostrás el camino. Yo me acuerdo que había tenido varios fracasos con algunos empleados, ¿no? Pero fracasos porque no le gustaba el periodismo, porque no le gustaba el diario. Pero cuando el tipo se mete en el negocio, ve lo que es el periodismo, ve lo que es para mantener el periodismo, hacer bailes, festivales de boxeo, una tira de figuritas, proyectos en todo el país, para poder mantener el diario. Bueno, uno se explica por qué no hay un diario, porque ahí no hay más de un diario, hay uno solo. Pero también dije mi vida ahí. Dije mi vida, tal vez, no sé si desatendían mis hijos, pero los tres hijos míos son tres maravillas. Así que no creo que haya sido mi... Posiblemente tuve la suerte de tener, la suerte de los tres chicos, de tener una buena madre, muy buena madre. Yo tengo una segunda esposa, pero mi señora original me dio tres hijos, que yo se los voy a agradecer hasta el último de mis días, porque realmente son maravillosos. Uno de ellos es el director de aquí, de la universidad que hay en Cañada de Gómez. La universidad de los maestros sería, ¿no es cierto? El profesorado. El profesorado número cinco, que ahora está preparando su nuevo edificio. Fíjate vos cómo arrancan las cosas en el norte de la ciudad, ya está aprobado. No se empezó todavía, pero viste, aquí en Cañada de Gómez lo que hace esa mujer, Estela. Empezó un día lunes a hacer el edificio de tribunales y a los quince días ya está hasta arriba. Y yo no... La gente pasaba y se sorpresa. ¿Y esto qué es? Por eso tengo la suerte de vivir en una gran ciudad. Y tengo la suerte de ser un tipo vanidoso del periodismo que tiene esta ciudad. Muchos de ellos trabajaron en Estela, hicieron sus primeras líneas. Otros no. Otros tuvieron un curso de periodismo que me hicieron hacer dos años en el Colegio Nacional. Pero yo te puedo asegurar que periodistas, periodistas, como hay en Cañada de Gómez, no hay en muchos lugares. Ya esto yo porque lo conozco, ha salido, ha llegado, están los periodistas que te trucan una noticia, o te mandan una noticia equivocada para hacerte pisar el palito. Y todas esas cosas supimos. Y ya las conocemos por esquivarlas. Pero el periodismo que tenemos que llevar... Y las radios. Las radios que tenemos que llevar... Son maravillosas, magníficas.